se me está poniendo tiesa hola gente de youtube estamos en un nuevo vídeo para el canal ya estamos con el inicio de warcraft 3 alterno la invasión de kalimdor estamos empezando ya saben jugamos el capítulo final de la campaña de los muertos vivientes alterno estuvo muy épico la destrucción de dalaran me encantó con la participación de war haciendo tanto la voz de manor como de archimonde y bueno vamos a empezar con la orca a ver cómo nos va a sorprender vamos a empezar con la introducción y luego con el capítulo 1 primero introducción las ruinas del orderón es gracioso porque yo al inicio grite lo de la tiesa y son casi las dos y media de la mañana no debería estar gritando pero bueno introducción las ruinas del orderón mientras tanto en lordaeron la legión ardiente comienza su invasión purgando los últimos vestigios de humanidad que quedan en las tierras del este sin los reyes de lordaeron presentes la alianza que formaron tiempo atrás quedaron fulminadas tras el enorme ejército de muertos vivientes liderados por caelta sanstrínder el lich kelthusad la forestal cae caída sylvanas windrunner que una vez juró lealtad a la alianza y con la ayuda del resto de los líderes de la legión bautizando las tierras del este como las tierras plagadas qué raro que esto no empiece más adelante saludos poderoso manorot cómo va la invasión y yo puedo hacer una voz más o menos así llamarme si necesitas un manorot xd o algún pitlor y yo puedo hacer una voz más o menos así llamar a la alianza de la alianza de la alianza y yo puedo hacer una voz de la alianza 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 no te rías de mí señor del terror soy consciente del fracaso de los orcos cuando se encuentre yo mismo me encargaré de su castigo sí de hecho por eso he venido he pensado que querría saber que los orcos ya no están aquí ¿qué? ¿estás seguro? como no lo he estado nunca manoroth al menos mis agentes son siempre fiables me han dicho que los orcos han tomado tierra en Calimdor o sea que Athral y Kairon ya están juntos ¿Calimdor? ¿pero qué podrían? bah, los orcos son míos por derecho y los reclamaré donde quiera que se escondan y tú eres mi número 2 harías bien en recordarlo observaremos a esos orcos rebeldes y esperaremos a pesar de su fracaso todavía no pueden sernos útiles ¿y esa alianza? ojo ahí Sarchimonde también esos demonios me dan mala espina chicos presiento que no deberíamos confiar en ellos después de que invocamos a ese señor demonio ¿y qué esperabas Kael? Tichondrus y sus señoras del terror obligaron al rey Lich para que hiciera su trabajo de traer a la legión hasta aquí y lo conseguimos su intención ahora es volver a Calimdor para drenar las energías del nuevo Pozo de la Eternidad que crearon 10.000 años atrás si logra acabar con su misión estaremos condenados a ser sus esclavos de por vida no permitiré que la legión esclavice al azote ni a nosotros por conquistar este mundo tenemos que detenerlos de una vez por todas se me ocurre una estrategia demasiado arriesgada ¿qué intentas hacer ahora caballero de la muerte? intentaré viajar a Calimdor a escondidas de esos demonios así averiguaré más de sus planes y buscar a alguien potente y especial que esté dispuesto a derrotar a la legión ardiente buscar un sujeto como ese será difícil pero valdrá la pena la caída de la legión así cuando los demonios sean derrotados el azote ya no será esclavizado nunca más por esos malditos señores del terror ¿quieres que te acompañemos? no, serán necesarios eluanos esta misión la haré sin ayuda puede que vuelva por un largo tiempo pero si no regreso aseguraros de que Lord Aeron esté todo bajo control como ordenes, príncipe Kael se me olvidó editar esta campaña así que la voy a tener que editar y empezar el capítulo 1 fuera de cámara otra vez pero bueno ahí se van Manoroth y sus demonios mientras tanto en Calimdor ahhh o sea está pasando esto Caerne la caravana no conseguirá llegar a tiempo deja que la furia de la madre tierra se encargue de esos desgraciados como se merecen no volverán a molestarnos y tú joven jefe eres libre de continuar tu camino hacia el oráculo ¿qué es? la leyenda cuenta que vio los hilos del destino mientras la madre tierra los tejía solo él puede mostrarte tu destino ¿donde puedo encontrarlo? hacia el norte a lo lejos cerca de la sombría base del monte Ayan yace el pico Stown encontrarás el oráculo en el valle de Pig te enviaré a mis mejores codos para que te ayuden en tu viaje gracias Caerne no os olvidaré ve con honor joven jefe que la madre tierra te sonría que la madre tierra te sonría adios ahí está Nasa Grell oh no mirad más orcos nuestros espías tenían razón será mejor que volvamos a la base a informar a Figur y en su vez algo que no se puede la mayoría de la que se puede encontrar incluir adios sí su nombre el ritmo luego de que Stral y la horda ayudaran a Caerne y a su tribu de taura en pezuñés de sangre toman un rumbo hacia el norte acercándose al dichoso oráculo que le había contado el anciano Tauran para revelar el misterioso destino de la Horda. Cinco días más tarde, cerca de la base de las montañas Stone Talon, la Horda marcha sin parar hasta que Grom y su clan Warzone son atacados por un grupo expedicionarios humanos de la Alianza que habían llegado hace poco. Oh, interesante. Interesantemente interesante. Jefe, hace una semana que avanzamos por este paramo sin hacer nada más que luchar contra centauros y hombres cernos. Necesitamos enemigos de verdad para poner a prueba nuestro temple. Sí, el aburrimiento y este sol abrasador nos han puesto a todos nerviosos. Pero tenemos que seguir adelante. Todo se aclarará cuando encontremos el oráculo. Como digáis, Jefe. Mirad, es el clan de los Warzone y están luchando contra los humanos. ¿Qué? ¡Lokhtar, guerreros! ¡Hulsklin necesita ayuda! ¡Malditos orcos! ¿Cómo osáis seguirnos a esta tierra? Reserva tu aliento humano. Lo necesitarás para gritar cuando empiece a arrancarte las extremidades. ¿Cómo que no lo mató? Soy jefe de la orba. Ok, ya sé que sos jefe de la orba. Eh, cadena de relámpagos, espíritu salvaje, chalejana. Los espíritus están en pie. ¿Qué tiene? Furia y bramido. Ok. Soy jefe de la orba. Me gusta ese soy jefe de la orba. Oh, Gron, ¿qué ha sido eso? ¿Puedes explicarme cómo demonios han conseguido llegar hasta aquí estos humanos? Tal y como lo hicimos nosotros, hermanito. Por desgracia, los humanos llegaron antes que nosotros y algunos de nuestros clanes han sido asesinados por esa escoria. Parece ser que un rey bellaco llamado Arthas Menethil les dirige. Sus fuerzas han acordonado el paso que lleva al norte. Esos dos, Jaina y Arthas, van a estar reforjados. Enviaré a nuestros cazadores de avanzadilla para encontrar un lugar en el que establecer una base. Hasta entonces los humanos no se tocan. Como digas, jefe. Como digas, jefe. Eh, esto lo hice en la base de Grom, así que Giche ya no puede decir que te copie, eh. Eh, Pichín. Torre de observación. Es una torre de observación, ok. Para observar. No, ¿para qué va a ser, eh? Yo acá puse enemigos. Eh, ahora que lo pienso en este mapa creo que salía yo. Por acá. Lista. Ah, me puedo teletransportar. Ok. Me sirve. Dabu. Dabu. ¿De qué quieres? Sí, sí, está. Vamos allá. Eh, pala mina. Trabajo. Sí. Eh, jefecillo. Hemos localizado muchos campamentos de humanos por aquí cerca. Además, hacia el norte hay un laboratorio goblin protegido por una base. Interesante. Si logramos llegar hasta los goblin sin incidentes, podemos alquilar sus dirigibles para sobrevolar el paso. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. ¿Pero qué es ese daño? Aguantá. Tienen mucho daño. Me vea que hay un orco warzone. Está verde. Está fresco el pan, ¿eh? Ah, está construyendo y todo. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué quieres? No, hasta no. Por el momento. Trabajo terminado. Sí. Sí. Ah, están construyendo una granja de cerdos. Eh, yo no tengo. Sí, sí, tengo que hacer algo. Ah, no, sí, sí, tengo. Listo para la, viejo terminado. Da diez de comida. ¿Y la granja cuánto da? Bueno, no me la di. ¿Qué quieres? ¿Tengo que hacer algo? Sí. Tú, hacemos una granja. Quiero saber cuánta comida me da. O porque yo esto hice que diera cuatro y que la... Y que... No, miento. Que diera tres y que defendiera. Mientras que esto da diez pero no defiende. Ahí como para hacer la equilibración. Vamos allá. Este no me gusta tanto. Me quedo con el pongámonos en marcha de hartas. Este no. Este no gusta. Mira, también tiene brujos orcos. Listo para la acción. Interesante. Igual no sé para qué hace granja de cerdos si le tiene la comida al cien. A ver. Sorpréndeme. Trabajo terminado. Trabajo terminado. No, da diez. Entonces, ¿para qué quiero hacer esto si tiene menos vida y no ataca? Es mejor hacer madrigueras. Aunque las granjas sean un poco más baratas. No sé, yo eso, Giche, lo cambiaría. Por lo menos ya te digo que ahora ya no voy a hacer más granjas. Soy jefe de la orba. Vamos allá. Grom, por el momento, se está comportando. Lo cual me agrada. Y eso que ya se completó la misión. Tengo que hacer algo. Sí. No. Que. Estoy viendo esa catapulta. No. Quieto ahí. Atacar a ningún lado. Mira, está construciendo un montón. Interesante. Te estoy viendo aún. No vayan a atacar. Les advierto. Soy jefe de la orba. Sí. No. La cosa. Vamos. Que esos niveles no se ganan solos. Sí. Dabu. No voy a ir con todas mis tropas. Porque no es como la campaña normal. Que podés matarlos a todos de una. Obvio. Che, Grom. ¿Vos me ayudás con esto? No, no creo. Ah. ¿Ayudás? No. Sí. Bueno, al menos Grom te dice a dónde va a ir. Es como voy a atacar. Pero te digo a dónde. No hay armas. Puter. Tengo que masacrar a los humanos. Jefe. El clan de los Warsons está desobedeciendo sus órdenes y atacando a los humanos. Maldición. Ahora no nos queda más remedio que combatir. Oh, oh. Reforzad nuestras defensas. Yo me encargaré de Hercule más tarde. Porcos. Debería haberlo sabido. Atacad. No es usted, pero yo me voy. Tengo que hacer algo. Sí. Los Warsons son superiores. Como si los orcos no fueran lo bastante. Jefe. El clan de los Warsons está atacando otro campamento humano. Quizás sea nuestro destino. Duchar contra los humanos durante toda la eternidad. Ataca a Eribe. Ah, mira a Gartok también. ¿Qué quieres? Eh, quiero... Trabajo, trabajo. Esto. ¿Puedo hacerlo? Me pregunto qué pasará si Gartok muere. ¿Revivirá o no? Los espíritus están inquietos. Por honor. Están reviviendo a Cromash. Muchas gracias. Adiós. También tengo curiosidad si es como en el antiguo. Si yo construyo en su base, ellos me atacan con él. O sea, lo averiguaremos. Sí. ¿Tengo que hacer algo? Ok, McKay. Trabajo, trabajo. Ok, McKay. Trabajo terminado. Estaré encantado. Ok, McKay. Están atacando el pueblo de nuestros aliados. Los espíritus están inquietos. Bueno, al menos van a atacar a Gromino a mí. Eso me alegra. Me tomo muy poco daño, ¿no? Ojo ahí, con ese bramido. No puedo. Y Grom es nivel 4. Grom, tenías que poner tan lejos la tiendita. No es que me queje, pero... No es que me queje, pero... No es justo. Grom tiene como 20 de esas torres y yo solo tengo 2. Trampa. ¿Qué más? De madriguera, pues. Vamos, Tim, vamos a matar a esos crips. Ya tenemos sobros. No, no, no vamos a matar a nadie. No, dejadme. Vengan, acá. No, pero... Pero... Les estoy diciendo que acá... Tienen que venir. Que a mí me va a hacer. Vengan, tropas. Vengan, vengan, vengan. No, pero... Torres, no. No los llamen. Que vengan acá, a la base... A la base esta. Ahora sí, a pelear. Perfecto. Tengo que hacer algo. Eh... Hmm... Ok, McKay. No puedes destruir ahí. Perfecto. Bien, ahora sí, vamos a matar a los crips. Y me habían asustado... Me asusté con esos corpos. No, pero ¿por qué? Bueno, atáquenme a mí. Ignoren a mis tropas. Bueno, tropas... Vamos para la base de Grom. No, menos con vos, quédate. No, menos con vos, quédate. Correo. Que no quiero... Codo. No te me mueras, Codo. Codo. Bueno. No sé por qué agarra eso. No me dejan matar a esos crips. Ya no voy a matar a nada. Ya no confío. ¿Ves? Lo sabía. Vamos a conservar... Para que gane algo de experiencia. Nadie sobrevivirá. Vuestra insolencia me sorprende. Lo único que lograréis es la muerte. Bestias ignorantes. Es verdad... Que he crecido... Con los humanos. ¡Pero no soy estúpido! ¿Qué tal son? ¿Qué con los Bruns? Los espíritus están inquietos. Por honor. A ver si ahora... Sí. ¿Qué quieres? Investigación finalizada. Puedo hacerlo. Me pregunto. Si atacan a mi base... ¿Me van a ayudar? Investigación finalizada. Investigación finalizada. Los espíritus están inquietos. Mi vida por la... Lo regal. Perfecto. Por honor. Nadie sobrevivirá. Soy jefe de la orba. Los espíritus están inquietos. Por él. No. No, lobo. Quédate vos. A mí... Que te quedes lobo. Viene Puter a matarme. Por honor. Hermanito, bromas. Ayúdame que viene Puter. A ver... No, paro. Qué bien, bien. Sí, sí. Gano experiencia. Bueno, si quieres... Ya te vas a morir, Puter. ¡Toma! A ver qué hacen los chamanes... Y qué hacen los médicos. Los espíritus están inquietos. Trabajo terminado. Soy jefe de la orba. Dabu. Tengo que hacer algo. Dabu. Eh... Hacenme más granjitas, pues. Bueno, madrigueras, pues. Ok, Mackey. Vamos allá. Tormenta, tierra, fuego. Atengan mi llamada. Estos están muertos. Dabu. Opa. Por du-haber. Sergio. Los regal. No, gal. Por honor. Hmm. Es Sergio. Espíritus están inquietos. Sergio, perdón. Te voy a matar. Investigación finalizada. Y no lo estoy disfrutando, te lo aseguro. Alguien ha venido. Dabu. Manual de salud. Soy jefe de la orba. Oh. Hola, Sergio. Vente pa' mi base. Vamos allá. Los espíritus están inquietos. Trabajo terminado, señor. Ahora es de mi equipo. Por honor. A ver qué hacen. Ok. Los espíritus están inquietos. Nos atacan. Donde, a quién, cuándo, cuándo, cuándo... Ah, deben estar por atacar a Grom. O no. Dabu. Nadie sobrevivirá. O no. O no. O no. O no. Bueno, igual... Grom tiene la base protegida. El héroe de nuestros aliados ha caído. Grom se ha valido... Berks. Otra mapo terminando. Nos atacan. Sí. Bueno. Perfecto. Perfecto. No, no, no. Quietos. Vamos allá. Y parece que puedo subir hasta el nivel 5. Interesante. Esto y esto. Vamos, trolos. Digo, trolls. Por acá. ¿Qué más? Listo para la acción. Venganza por Fulkin. ¿Qué querer tú hacer? Ah, mejor que se queden acá directamente. Los encuentro más fácil. Listo para la acción. Venganza por Fulkin. ¿Qué? Listo para la acción. Logregar no ganas. Toma, amigo. Cúrate. He revivido Grom. Ven, tal vez no, por Fulkin. ¿Dónde tú querer ir yo? Tengo que hacer algo. Trabajo, trabajo. Vamos, señor. Quiero participar en la acción. No me dejen fuera. Soy jefe de la orba. También me puedo transportar a la base de Grom. Me ganó por Fulkin. Interfante. Mi primera vez que saco catapultas en una campaña. Vamos a ir a la tiendita, pues. Grom, vos también podés comprar, ¿sabés? Digo, para que no te revienten. Ahí tienen vida. Yo soy buena gente. Haría zoom para mostrarle a las catapultas para ver si les gusta, pero... Después no puedo regresar. Venganza por Fulkin. Vamos allá. Pues tampoco es que Grom tenga mucha vida que digamos. Uno más, uno más. Jefe, di la palabra. Sí. Ehm... Puff. ¿Qué hacemos? No regar. No hogar. Tendría que poner tótem de visión para saber cuándo viene. Oigo los llamamientos. Pero me da miedo que el sacar al troll vengan a atacar y se muera. Ahí está Sergio. Tío, eso sí que es una buena lección. Ahora mismo. Tastingo. Tío, eso sí que es una buena lección. Tastingo. Ahora mismo. Tío, eso sí que es una buena lección. Ya valió verdura. Los espíritus están inquietos. Soy de verdad. Yo les dije que iba a pasar. Y pasó. ¡Joder, no! Bien, sigo, sigo ganando experiencia. El que no gana es Grom. No. Pedí a un troll que ponga tótem de visión. Necesitas mi ayuda. Ahora mismo. Oigo los llamamientos. ¿En qué puede ayudar? ¡Tastingo! Ojo que vienen otra vez. Tío, eso sí que es una buena lección. Cuidado que no me ayudan. ¡Tastingo! Tío, eso sí que es una buena lección. Están atacando el pueblo a los aliados. Perfecto. Vuelve para el abastec. Oigo los llamamientos. El enano está morido. Nivel 5. ¡Mmm! Acá nada de volver a Grom un enemigo ni nada de eso. Porque acá nos revienta. ¡Logregar! ¡Logal! Sí. ¡Dabu! Perfecto. Mira, ahí vienen. Por suerte acá no vienen. ¡Uy no! Me parece que van a venir acá. ¿Para qué tenía que hablar. Tal vez sí, tal vez no. Sí. Por honor. Sí. Por honor. Dabu. Sí. ¡Lognaros! Definitivamente iban a venir a mi base. Los tuve que ausentar. Sí. ¡Logrados! 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 mmmm, bien cuando gron vaya a atacar vamos a ir con todo y a ver que pasa no, 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 cargar no guardar ok todos están inquietos mmmm yo creo que más de nivel 5 no va, ojo bien en los azules también muy lento estos se iban a atacar a Thrall con su héroe los totems van bien soy jefe de la horda perfecto nadie sobrevivirá básicamente con estos tres totems puedo saber cuándo vienen, a dónde vienen así que perfecto por la horda por la horda a ver por qué es tan complicado usar el cerebro a ver, por qué es tan complicado como que gron está obsesionado con esa base ok ahora sí, vamos a guardar en la catapulta que se quede bueno vamos Sergio soy jefe de la horda mmm ay no bueno, al menos es un ataque pequeñito por honor si por honor a ver si podemos evitar el encuentro a ver si podemos evitar el encuentro uy, también vienen estos soy jefe de la horda 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 mmm perfecto si en tu querer matar yo los espíritus están inquietos mmm ¿dónde tu querer ir yo? no, 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 tú no tú quédate acá gron, como un poquito tarde, ¿no? los regar no gal a ver, no es muy tarde pero podrías haber venido antes ah, mirá estos pueden ver al totem y por lo que veo también pueden saber dónde estamos nosotros vamos allá si los espíritus están inquietos me sacan de arrodear nomás digo ay, no sé qué hacer no, si es retirada definitivamente no quiero perder a Sergio si 1, 2, 3, 4, 5, 6 Soy jefe de la horda A ver Tú Tú y tú Por acá Sergio, Gartok y este grunt ¡Noooo! No, 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 Sergio, no, Sergio, no Soy jefe de la horda A ver, se murió Sergio ¿Quién tú crees, hermano? Los espíritus están inquietos Vamos allá Sí Sí Los regal No ¿Qué quieres tú? Vamos allá ¿Qué quieres? Soy jefe de la horda Mi vida por la horda Los regalos ¿Dónde tú crees, hermano? Lo que desees Soy jefe de la horda ¿Qué quieres? ¿Puedo hacerlo? ¿Tengo que hacer algo? Ok, McKay ¿Qué quieres? Estaré encantado Mi vida por la horda A ver, vamos a atacar una... Están atacando el pueblo de nuestros aliados Por acá Un cuartel Por acá Por acá Por acá Trabajo, trabajo 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 ¿Quién tú querer matar Dios? Los regal Los regal Los regal Los regal Vamos allá ¿Gartok? Sí Hmm Mi vida por la horda Creo que iban a atacarme a mí, pero... Gracias a esta catapulta No pueden De hecho, siguen yendo Eeeh, eeeh, que es eso, puter ¿Por qué van? Todos se tienen que quedar en la gastea Gartok se está curando y perdió todas las dudas Vale, aquí se encargué de todo. Estos temps ya se empiezan a ir. Pensemos. Tengo que hacer algo, jefe. No tengo la actualización. Uno por acá, para que sea mejor que este. Y voy a poner uno por el galmo. Por el momento. Bueno, este sirve perfecto. Está perfecto este. Que vigila las dos zonas. Este en nada se muere. Estos espíritus están inquietos. Dos grunts más. ¿Qué? Que dos grunts más. ¿Qué ansias ahora, buen señor? Tremendo ataque. Vamos allá. Sí. Cuando hago la voz del nube, es sarcasmo. Trabajo terminado. Venganza por Fulchi. A ver si puedo hacer esto acá. Bueno, pero... Tampoco quiero que Thrall haga todo el trabajo. Venganza por Fulchi. ¿Qué quieres? Pues así. Le ponemos una torre por acá. En caso de que quieran atacarme. Estaré encantado. Como que se distraigan. Soy jefe. De la horda. Dabu. Por honor. Los espíritus están inquietos. Perfecto. Quien tú querer matar yo. Perfecto. Soy jefe de la horda. Vamos allá. Por honor. No se mueren. Por honor. Trabajo terminado. Sí. Dabu. No me la rompas. Los espíritus están inquietos. Están atacando al pueblo de nuestros aliados. Pensé que me la iba a romper. Pero no, no. Creo que iba a defender. Me parece. No me la romper. No se mueren. No. 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 se va a atacar a sí mismo, como, ok, me estoy por quedar sin oro y no sé qué hacer, 1, 2, 3, 4, 5. Soy jefe de la orba, ¿sí? ¿Puedo hacerlo? Acá no creo, pero vamos a intentar. Y si funciona, pues estaría perfecto. Parece que sí. ¡Nuestra mina de oro se ha derrumbado! ¡Trabajo, trabajo! ¿Necesitas mi ayuda? Tiempos oscuros vienen. Que ni esta base pudimos conquistar. Porque siempre vienen a ayudarlos. Y estos parecen que quieren atacarme a mí. Ah, no, 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 a Grom. Está volviendo un ataque en mi base. Pero no, no, es a Grom. Pues no duró mucho. Igual era obvio que no iba a durar. Esperamos que estas dos sirvan. Tengo que hacer algo. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Aquí viene el enano. Aquí viene el enano. No está muerto No está bonito el asunto Las cosas como son No está bonito y me gustaría terminar el capítulo ahora Porque para... Para eso Para poder hacer el cambiazo De modelos y eso Ahora vienen estos pesados Y también estos pesados No sé por qué vuelo que estos quieren ir a mi base Pero no van a poder por la pelea que se va armar acá Bloqueándole el camino a Kron Ah, se puede usar inmediatamente, no hay cooldown Me gusta Si lo sé, este capítulo se va a hacer largo Pero bueno Si lo sé, este capítulo se va a hacer largo Si en la cerraria apareciera el anillito Mejoraría los grunts Pero no ¿Y por qué Kron quiere atacar acá? Básicamente este es un ataque desperdiciado Porque va acá, pero acá no hay nada Bueno, parece que va a ir a algún lado Soy jefe de la horda Kron, ¿dónde está? Ok, ahora sí voy a ir a atacar Ok, ahora sí voy a ir a atacar Por honor Si, ¿qué? Si este ataque no funca Ah... Los espíritus están inquietos Otro ataque yo creo que no se va a poder hacer Soy jefe de la horda ¿Es ahora o nunca? ¿Es ahora o...? ¿Es ahora o...? ¿O vos you're ready? No, en serio Soy jefe de la horda Que en tu querer matar Dios Los espíritus están inquietos ¡Escó! ¡Vamos allá! ¿Qué querés no hacer Dios? ¡Nos atacan! ¡No! ¡No! ¡Vamos allá! ¡No! ¡Sí! ¿Dónde tú creerí yo? ¿Ustedes? A por la torre esta Y luego a por esto Logitos Tienen relámpago Eh... Gartok, ¿dónde estás? Ah... Ahora No, dejen eso Destrucción en alta Que más importante No, dejen eso Bonita ahora que está Grom ahí Ah, los trolls son los que mejor están Bien, ahí Grom atacando al altar Me gusta ¿Mmm? ¿Tengo que hacer algo? ¿Qué ansias ahora, buen señor? ¡Tas digno! Ahora mismo Tío, eso sí que es una buena lección ¡Nos atacan! ¡No! ¡No! ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! ¡Soy jefe de la orgua! ¿Necesitas mi ayuda? Por alguna razón La máquina no está atacando Lo cual me gusta Pero me asusta ¡Oh! Nos vienen a emboscar. Oh no. Ay no, están muriendo todo el mundo, toda la familia. El Gartok no tiene mana. ¿Qué quieres? No. Trabajo, trabajo. Puedo hacerlo. Nos atacan. Ok, Mackey. Trabajo, trabajo. Puedo hacerlo. Ok, Mackey. Trabajo, trabajo. Estaré encantado. Puedo hacerlo. ¿Tengo que hacer algo? No. Se muere. Se muere. Vamos allá. Tengo que hacer algo. ¿Qué quieres? Vale. Mi vida por la horda. Logregar. Loggar. Ah. Soy jefe de la horda. ¿Dónde tú querés ir? Lo que desees. Vamos, señor. ¿Quieres tú querer matarte? Sí. ¿Qué quieres? Ok, Mackey. Los espíritus están inquietos. ¿Dónde tú querés ir yo? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Puedo hacerlo. ¿Qué quieres? Ok, Mackey. Ok, Mackey. Puedo hacerlo. Ok, Mackey. Estaré encantado. Ok, Mackey. Ok, Mackey. Trabajo, trabajo. Ok, Mackey. Vamos allá. Dabu. ¿Qué querer tú hacer yo? Está complicada la cosa. ¿Jefe? Al menos tenemos una base de menos que nos ataca. Tenemos una minita. Una minita de oro nueva. A ver si logramos mandar esta catapulta a la base. Uno. Dos. Tres. Sí, ¿no? Me parece. Trabajo terminado. Trabajo terminado. Trabajo terminado. Trabajo terminado. Tenemos ahí varias trolis. Varias trolis. Tres. Tres. Bien, perfecto. Llegó. ¿Quién tu querer mataría? Trabajo terminado. Ah. ¿Qué quieres? Trabajo, trabajo. Por último. Está complicado. Pero bueno, yo creo que acá lo vamos a dejar con esta base ya concreta. Espero que les haya gustado muchísimo el vídeo de hoy, si es así dejenle un poderosísimo like, ya saben que a mí me ayudaría un montón. Y bueno, acá con esta construcción de base nos destruimos algo. La verdad, la cosa empezó complicada. Sin opciones, así que vamos a ver cómo se desarrolla el asunto. Porque no podemos estar tranquilos ni por dos segundos. Yo acá me voy despidiendo, de hecho el troll lo voy a dejar acá para tener una velocidad mayor en la colocación de los totems de sentinela. Y me parece que mi ejército se va a quedar acá dependiendo de esta base porque es mi ingreso de oro. Sin esto no puedo hacer absolutamente nada. Así que bueno, a ver cómo proseguirá la cosa. Ah, me sobró un troll. ¡Ahí vienen! ¡Viene a defenderme! ¡Qué buena gente! ¿Dónde tú querés ir yo? ¡Sí! ¡Vamos allá! ¡Soy jefe de la orba! ¿Tengo que hacer algo? ¡Ok, McKay! ¡Puedo hacerlo! ¡Vamos allá! A ver... ¿Y esto? ¡Los espíritus están inquietos! Entonces... Curación, curación, curación. ¿Quién tú querés matar yo? ¡Soy jefe de la orba! ¡Sí, sí, sí! ¡Vino a defenderme! Y encima me parece que van a... ¡Sí! Van a atacar acá. Así que perfecto. ¡Soy jefe de la orba! ¡Gracias, Grom! ¡Vamos allá! ¡Sí! ¡Ay, el barco viene! ¡Los espíritus están inquietos! ¡Coronó! ¡Ese es! ¡Se quiere! ¡Quietos! ¡Lo regal! ¡No! ¡Fum! ¡Lo bajo terminado! ¡No! 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 Ahora sí, después de ataque, casi sigo jugando, casi se me olvide y sigo jugando. Ahora sí, yo soy Framel y me despido. Adiós.